Miles de peruanos siguen protestando en diversos puntos del Perú. A causa de ello, se han registrado 50 muertes por los enfrentamientos, exigiendo la disolución del Congreso, elecciones generales y la creación de una nueva Asamblea Constituyente. Pero, ¿qué es una Asamblea Constituyente? ¿Es posible el cambio constitucional? Una Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente es una reunión social de representantes colegiados, elegidos por los ciudadanos con el objetivo de acordar, reformar o redactar la nueva Constitución, a su vez definir la organización política a la que deben someterse todas las instituciones públicas. La convocatoria para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente está a cargo de la Presidenta de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas. De otra manera, se podría establecer como en 1992, luego de que el expresidente Alberto Fujimori disolviera el Congreso de la República, tras anunciar un autogolpe de Estado. En ese entonces, se formó el Congreso Constituyente y una nueva Constitución reemplazándola de 1979. En este sentido, al querer conformar una Asamblea Constituyente, se realiza el cambio en la Constitución política, agregando, suprimiendo o modificando las leyes. Según el estudio de opinión del IEP, el 69% de peruanos está a favor de una Asamblea Constituyente, mientras que solo el 40% quiere el cambio de una nueva Constitución política. Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, explica que no hay una decisión concreta por parte de la ciudadanía. La gente quiere cambios, creo que además no estamos con una democracia madura, que quiera, no hay un apego a la democracia representativa, nadie quiere al Congreso, se ve en las encuestas también, y en general tenemos una crisis de representación de mucho tiempo, entonces se entiende que la democracia representativa no es algo que valoremos tanto. Entonces sí valoramos esos temas más, que vemos mucho más tangibles, de democracia directa. Un referéndum, una Asamblea Constituyente, aunque sea representativa, pero la gente como que se ve ahí como un actor más participativo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que son las dos cosas. El hecho de que, es más, yo con un grupo se los advertí, le dije, miren, lo de cambio de la Constitución todavía es mayoritario, pero va a ser una cosa totalmente diferente cuando se pregunte por Asamblea Constituyente, porque la gente mayormente va a decir que sí. Aún así, de no darse la conformación de una Asamblea Constituyente, se puede dar el cambio de la Constitución Política, siendo primero aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta de sus miembros y ratificada mediante un referéndum. Después de todo lo explicado, ¿estás de acuerdo que se dé una Asamblea Constituyente?